Música Seguimos en la segunda parte de Deportes con R, abrimos página de runners para centrarnos en la décimo tercera edición de la Volta Peu, la Fond en Carros, trofeo San Valentín, es una cursa peculiar a nivel comarcal porque además de que los ganadores de la General, en este caso masculina o femenina, tienen los respectivos premios, pues también la organización otorga premios a las mejores parejas de la carrera. Se encuentra con nosotros Juanjo Benavent, que es el regidor de Sports del Ayuntamiento de la Fond en Carros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes. Y también está a nosotros Vicente Marí, que es secretario del Club Esportivo La Carena, el club de runners de ahí de la Fond, ¿no? Sí. Muy buenas tardes, gracias por estar así con nosotros. Juanjo, hablamos un poco de esta carrera que la organiza el Ayuntamiento en colaboración del club y que supongo que ya está todo en marcha, ¿no? Para el dissabte. Sí, básicamente ya está todo arreglado, ya tenemos la previa ahí, ya tenemos ganas de que llegue el dissabte. Y bien, es una carrera que siempre marca una fecha, una data especial, como es Sant Valentí, y es una carrera única. Corres con la teva parella y a la banda tienes un detallet. Es una de las cositas importantes. Después, destacar también la colaboración del Club Esportivo La Carena, juntar a otras asociaciones que hacen posible que cada año siga muy mejor la carrera. Y que nos preocupamos por tener una mejor samarreta, una bolsa de corredor, pero buena, una organización alrededor de todo el recorregut que sea muy buena. Y pues bien, al final es una carrera bastante peculiar, ya que aparte de los 9,4 kilómetros que es, no solo son los kilómetros, sino que es una carrera bastante lúdica, que lo que importa es correr con la teva parella. Y la suya peculiaridad es que aparte de recorrer todo el pueblo, recorres también la parte de la montaña y demás. Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del que va a estar la darrera edición. Cal dir que es una carrera, Vicent, que le agrada mucho a los runners de la comarca, porque, primero, porque fa el disapte 5 de la desprada, ¿no? 5 de la desprada. Y, bueno, pues yo creo que es l'única carrera de Sant Valentí, ¿no?, que tiene esa peculiaridad, de premios. Sí, lo bueno que tiene esta carrera, que es, como comentaba Juanjo, que es única, que es Sant Valentín. Y, claro, siempre todos los runners, todos, de normal, cuando van a entrenar o lo que siga, de normal, siempre tienen como un problema en casa o lo que siga. Pues, que más que res, pues, para unificar y para no crear un problema, pues, que corren la parella junta. O meidana, y eso es lo que queremos, pues, que sea, que es eso, que sea divertido, que sea diferente. Porque, claro, hay muchas carreras que son todas iguales, y con nosotros, pues, la marca, la diferencia es eso, que puedas correr en la teua parella. Así es. Y siempre bromechamos en las últimas ediciones, pero, efectivamente, hay que demostrar que es parella sentimental, pero al menos tenemos que dar un besito cuando entran en ventas, si no, no vale, ¿no? No vale, no vale. Porque, claro, tú imagina que va un run y se agarra la mejor de un otro club más rápido y entran junts y se emporten el premio. A más a más, en el dorsal, ya cuando te inscribices, ya posa, por ejemplo, Pedro y Ana. Y, claro, cada uno posa Ana y Pedro y ya está, pues, que son parella, ¿saps? Y res, y también el speaker, Jaume, en este caso, que hace una gran festa allí en el pueblo, pues, resulta que incentiva la gente a que cuando entran que se agarren, que se abracen, que se peguen un pico o lo que siga. Y después, claro, a la hora que ya refleguen la bolsa del corredor, pues, tenemos un fotocall, que todos, así, para que las parelles puedan tener un record de la carrera, y ellos allí, cuando nos donan el pastelón, pues, claro, se han de pegar allí un besito, agarrarse y hacer la prueba de efecto. Muy bien. Bien, Juanjo, hablamos, información de interés de RAN es, ¿quien día exactamente, desde qué hora tenemos que ir a retirar los dorsales? Teniendo en cuenta que la prueba es el dissabte. El divendres, a partir de las 5, las 6, ya está oberta a la Junta. O sea, ¿no hay que ir a la Junta a retirar los dorsales, no? Y el dissabte por el matí. Y el dissabte por el matí y abans de la prueba también estarán o a la Junta o también a la Plaza de los Chorros. Muy bien. Y supongo que recomanaciones desde la organización es que la gente que vaya el divendres espera a esperar, ¿no?, porque no vaya en toda su última hora, que si no después. Al ser una carrera que ya tenemos más de 1.000 inscrits, siendo el 50% parelles y demás, para una mejor organización, vale la pena ir lo más pronto posible. Muy bien. Y esa es la noticia, ¿no?, más de 1.000 inscrits. Supongo que estás contentes también desde allí la organización, ¿no? Sí, porque entre adults y pequeños somos, como siempre, 1.400 personas más o aproximadamente. Tampoc no queremos ir a más porque el pueblo es el que es y no queremos quedar mal. Nosotros, por ejemplo, cuando andamos a correr, como nosotros cuando andamos a correr a un otro pueblo, pues queremos estar a gusto y eso. Y si clavemos más gente del que podemos, pues quedamos mal y eso tampoco lo podemos hacer. Muy bien. Mejor es apostar por la calidad. A las tres y media comiencen en las carreras, pero además en las manos, ¿no? Sí. Siempre se hace una primera parte que espera, como se diga, en la cantera. Y van desde más minutos, hasta llegar a la parte general. Entonces, cada uno tiene su recorregulación. Y, pues bien, lo que estaba diciendo los speakers es que hacen una feina muy grande, animándolos. Y está toda la gente damunt, para que los chicos se sienten muy arropados y muy dentro de la carrera. Bueno, supongo que ese día es una feina también para la localidad de la Font. Porque estábamos viendo imágenes anteriormente y hay muy buen ambiente allí, ¿no? Sí. Sí. En la plaza de Font del Carros, ¿no? Sí. De fet, hay un grupo de Batucá, está en la banda del pueblo y ponemos música para todo el recorregulación. Y es eso, lo que intentamos es que la gente estiga animada. Y la gente, de fet, cuando se va, dice, ¡ay, qué bien me ha pasado! ¡Ay, no sé qué! Y es eso, nosotros queremos que la gente estiga a gusto, que es un día de festa, un día diferente. ¿Sabes? No es como la carrera típica que te vas, vas a muerte o lo que siga, sino así. Allí veus la gente entrar a meta y está riendo-se, está disfrutando. Y eso es lo que también hay que disfrutar de l'esport o del rugby. Son muchos runners en el club esportivo La Carena, Vicent. Sí, un guany. Porque ese día no sé si la mitad vos repartí unos que voldran correrla, otros a hacer feina… Sí, en teoría son 120 socios, más o menos aproximadamente. Y siempre hay gente que va a correr, hay gente que está ayudando y a la hora de la carrera, pues, es lleva el chándalo o lo que siga y se va a correr. ¿Sabes? Que es más que res, es eso, porque damunt tienen la peculiaridad y lo fuerte que la carrera, la cursa, pasa dos o tres veces, pasa tres veces por la plaza. Y claro, pasar tres veces por la plaza… Que también motiva la gente. Motiva la gente, hay mucha animación y eso, y es eso. Y claro, para nosotros en el club tenemos que hacer mucha tasca, mucha feina. Y claro, también necesita mucha gente que ayuda y no podemos todos correr. Bueno, en cuanto a los premios, no sé si podemos hablar de los premios de las parejas, porque también hay más premios de sopar y todo eso, ¿no? Sí, con todos los años se hace un sorteo de las primeras parejas que se apunten hasta el límite que se tanquen las places del primer preu, abans de pujar el preu. Pues, hasta ese momento, todas estas parejas y inscritas runners están dentro de un sorteo. Entonces, a partir de ahí, los diferentes colaboradores que han participado en la carrera ofrecen un producto y se hacen los sorteos, y aquí hay un premio extra, a la banda de los premios como el pastel o las medallas y copas. Imagina, es muy bien. Y supongo que también es muy importante ese esfuerzo que hace todos los años el Ajuntamiento, ¿no, Juanjo? Sí, es el primer año dentro del Ajuntamiento y he podido presenciar de primera mano la feina que comporta. Hasta ahora no es solo un mes, ¿no? No, no. Imagina que llevo mucho tiempo trabajando. Desde octubre. Desde octubre, ¿no? Ya hace unos cuartos meses que nos reunimos cada mes, una vez al mes, y es mucha feina y ahora que se acosta todo es cuando más se acumula, porque vos tenéis todo a punto, vos tenéis las cosas preparadas, y pues sí, al final es... Yo que lo he vivido ahora desde dentro... Valores más, ¿no? El trabajo que hay ahí siempre, ¿no? Valores, el trabajo que están haciendo no solo el Ajuntamiento, que básicamente es considerando la institución, sino en este caso el Grupo Esportivo La Carena, que realmente hace un trabajo, espectacular. Aixina, es. Bé, i com dient Vicent, algú que vos estigues mirant ara mateix de la localitat de La Font, que pot formar part de la família del Grupo de Rounds de La Carena, perquè també suposa que fem moltes carreres al llarg de l'any, mitges maratons, ¿no? No pareu? Sí, durant tot l'any no parem. De fet, ara tenim seccions, com una secció de trial long, hi ha molta gent que fa trail i tot això, i sempre mos obrim a tots, a tota la gent que vulgui a venir a correr mosatros, o formar part del nostre buc, pot vindre. De fet, hi ha molta gent que és de Potries. En el poble menú hi ha molta gent que ve de Potries i som quasi un mes de mosatros i som un grup d'amics entre tots. I hi ha també gent d'Ador, de Berreguard i d'Oliva. Això ho passa molt bé. Ho faig colla. I és això. Hi ha altres, per exemple, en desembre, en el Galví sempre fem un dia de germanor. I venen ells i morem a la muntanya, correguem i després amorgem en el Galví. I un any, l'han passat l'any 50, un any ha sigut per qüestions d'edat que veníem a alguna trentena, però sempre intentem que hi hagi moltes ambientes. Molt bé. I ara que estàs aquesta nit, el nou regidor després de la Font d'Encarro, suposo, és Juanjo, que també per a tu és una experiència, no?, a lo personal. I suposa que tindràs cosetes, no?, que podràs fer en la localitat, allà en la Font, no?, com a projectes en estos quatre anys. Sí, bàsicament. Tenim setmana esportiva, també, allà, en la Font. Setmana esportiva seria una de les cosetes que sí que estaria molt bé organitzar. I, doncs sí, bàsicament, entre els estudis de ciències d'activitat física i d'esport i tota l'experiència que puga tindre relacionat amb l'esport, sí que m'ajuda a organitzar, a partir de l'Ajuntament, cosetes que ja no siga sols pràctica de l'esport, sinó educació de l'esport. El més important és saber per què practica i com ho practica. Molt bé. És igual que un runner, anant a córrer de per si, no suposa un benefici per al cos, sinó que ha de saber preparar-se i saber seguir unes pautes per tal que, al final, al llarg de la seva vida o la seva trajectòria com a runner, estigui en les millors condicions físiques possibles. Molt bé. I sí, som diversos projectes. Per una part, m'agradaria centrar-me en la part educativa, saber informar a la gent de com s'ha de fer l'esport o quines són els mètodes més idònies. I després integrar a tota la gent en el món de l'esport, ja que, al final, l'esport forma part de la nostra vida i ens evadir del que és realment la realitat. Molt bé. I teniu també l'equip de futbol de La Font, que està molt bé, no? Sí, molt bé. Puc dir que és un orgull, de moment, formar part d'este grup que, dia rere dia, ja era treballar. El club esportiu La Font en sí, cada any està millorant. I, pues sí, tenim la sort que estem ahí dalt i esperem continuar fins a l'últim partit. Molt bé. Bueno, pues a lluitar. Juanjo Benamén, gracias por estar así a nosaltres, y también a Vicen Marí, desde el club esportiu La Carena, y moltes gràcies, que hi ha tot el diisabte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues hasta aquí la edición de hoy miércoles, nos marchamos recordando de redes sociales, Deportes T7 Safor, nuestra cuenta de twitter, y en nuestra web, tl7safor.com, tenéis las entrevistas ya en la página web. Mañana volvemos a las 9 y media. ¡Gracias!